El siguiente tema lleva por título Hipnotizame, dedicado para ti Nachita No más discriminación, no Tú júrame que me vas a ser siempre fiel Yo no quiero llorar, yo esta vez contigo quiero volar Hipnotizame, y con un beso quémame Amé sentir mujer, la voz sudando hasta el amanecer Cuando me rosa me quema, la pongo un cuadro y ella me revela El toto de ella a mi me desvela y como me gusta cuando me blasfema Y yo me pongo celosa, si perra te mira deseosa Conmigo tienes lo que quieres y en la cama yo soy estudiosa Tan poderosa, confortable in-up, cuando la gente hace cosas tú eres mi juguete Me gusta slow, cuando lo saque y lo mete algo está pasando Yo quiera tan friar, el toto tuyo a mi me va enamorando Que te voy a sorprender cuando no me estés mirando En el agua de tus ojos yo me voy naufragando Yo sé que tú tienes miedo a que te pueda engañar Mátame duro en la cama y juro que eso no va a pasar Júrame, que me vas a ser siempre fiel Yo no quiero llorar, yo esta vez contigo quiero volar Hipnotizame y con un beso quémame Júrame sentir mujer, helado sudando hasta el amanecer Ventura en la cama y el beat, sus besos me saben a win Me saben a win Llegó la que no se supone, lo dejo chacones cuando tomo el beat Ey, 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 ey Tranquila mi vida no me logro todo a pasar Josiando, josiando mañana en un labo te llevo a pasar Quiero expresarte todo lo que tú provocas Y el cambio enorme cuando respiro en tu boca Me enamoró el hecho que estuviste conmigo Cuando mi vida no tenía ningún sentido Ahora las rupi me llueven de tres en tres Y tú me amaste cuando yo andaba a pie Yo te valoro, nena, eso lo sabes bien Por eso contigo yo voy a envejecer Tú júrame, ey, ey Que, ey, ey, ey Que me vas a ser siempre fiel Oh, 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 oh Yo no quiero llorar, ey Yo esta vez contigo quiero volar Hipnotizame, nah, ah, ah Y con un beso quémame, oh, oh Amé sentir mujer La voz sudando hasta el amanecer Oh, 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 oh Eres mía, yeah Uh, oh, 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 oh Desnúdame despacio, bésame suavemente Los choques de electron causan caos en mi mente Es que me vuelvo loca cuando tú me tocas La mariposa en mi vientre siempre tu alborota Tú júrame al oído que esto es para siempre La nena de mi señora se puso presente No dejemos que nada cambie el panorama Sabemos que la envidia tiene la siesta liviana Y que fluya, fluya Que no se salgan con la suya, suya Todos ellos siempre nos han querido separar Es que no entienden que lo nuestro amor real Capiemos todos con un mantel sanador Hagamos que todo eso fluya, fluya Que no se salgan con la suya, suya Toditos ellos siempre nos han querido separar Es que no entienden que lo nuestro amor real Capiemos todos con un mantel sanador A los que tiran la mala les deseo bendición Si su alma está negra y solo Que no han rencores, que no escuchan al padre Huyen de estos amores que yo creo En el calma y en el karma Y entre más me odian más Se te pudre el alma Aquí normal con mis amigos del alma Eso es que se alegra si esta voz resalta Aprende un poco mijo que la calle se respeta No todo el tiempo hablamos de armas y de un par de tetas Deja que el poeta salga de tu corazón Pa conquitarla con un par de versos de amor Hagamos que todo esto fluya, fluya Que no se salgan con la suya, suya Toditos ellos siempre nos han querido separar Es que no entienden que lo nuestro amor real Susurran, que no se salgan con la suya Que no se salgan con la suya, suya Toditos ellos siempre nos han querido separar Es que no entienden que lo nuestro amor real Susurran, que no se salgan con la suya Hagamos que estos besos duran eternamente Sin tener un anillo ya somos permanentes Y estas notas van clavadas dentro de tu mente Oh 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 yeah